...nudista fue abierto al público en Alemania en 1903. En aquellos tiempos las personas que practicaban este estilo de vida se sometían a rígidas dietas y realizaban fuertes ejercicios dentro de los campos. Los nudistas, como otros grupos, tienen su propia filosofía. Ellos consideran que la desnudez los iguala a todos mujeres, hombres, ricos y pobres. Para hablar de este tema hemos invitado a una nudista desde hace 5 años, Ana Reynold, para quien pide un aplauso. A un nudista que tiene al mismo tiempo, 5 años, Jack Topper. Y a don Max Borges, que es presidente de la Comisión Estatal de Asuntos Hispanos. Señora Ana, o señorita Ana. Señora. Señora Ana, ¿cómo usted se integra al nudismo y por qué? ¿Cuando empecé o cómo me integro? Sí, cuando, digamos, ¿por qué se integra? ¿Por qué usted se interesa por esto del nudismo? Sí, muchísimo. Bueno, empecé hace más de 5 años. ¿Ya? Y me integré al nudismo en una forma muy natural. Es algo que no pensé en hacer. Nada más pasó y fue muy natural, como digo. Me invitaron a un club. Fui. La gente fue muy amable, muy respetuosa, muy honesta. Nunca me pidieron que tenía que sacarme la ropa para poder estar ahí. Fue mi decisión, estaba libre de hacer lo que yo quería, de mirar y de ver. Ya, y la primera vez que sacó la ropa, ¿cómo se sintió? Bueno... ¿Bien? Sí, me sentí muy natural, muy contenta. Me sentí como por la primera vez tenía un sentimiento de totalidad entre mi espiritualidad y mi cuerpo. ¿No le dieron ganas de mirar así para el lado, para ver el señor que estaba sentado más allá? No, yo ya había mirado, me dieron la oportunidad de mirar a todo el mundo. Ya, pero ¿instintivamente usted lo hizo? Por supuesto, no sabía dónde poner los ojos. ¿Y a usted, señor Topper, le pasó lo mismo la primera vez? Bueno, yo me crié de la misma típica manera latina, con ciertas cositas y ansiedades. Y yo me acuerdo la primera vez que me invitaron mis amigos fue porque yo jugaba a voleibol. Y cuando me dijeron que era un campo de nudismo, pues yo enseguida dispuesto al asunto. Pero cuando se acercó el momento, yo estaba así, ¿ves? Me dio mucho miedo porque no sabía si yo lucía bien, si las mujeres me iban a ver como una persona atractiva. Y eso que yo era atlético y tenía más pelo en ese momento y todo, todavía. ¿Y ustedes están felices siempre de ir? ¿Qué es lo que les produce felicidad en esto? ¿Qué agrado les produce? En el sentido de participar en algo de que es un poquito curioso, excitante, fuera de lo que la gente se supone que uno debe hacer o no debe hacer. Romper nuevos pasos, nuevas posibilidades para la gente. Ana, ¿no cree usted que el nudismo este es un incentivo sexual? No, si usted fuera al club, y esto es algo que no lo puedo transmitir, puedo hablar hasta que esté azul en la cara, pero usted tiene que experienciarlo para poder sentir lo que yo siento. Tiene que ir ahí y ver lo que se siente y ver lo que pasa. La mayoría de la gente sin ropa se ve muy mal. ¿Y entonces para qué andar sin ropa? La experiencia sexual, porque qué lindo que uno pueda dejar de preocuparse de algo que no tiene importancia. El cuerpo es como la máquina que a uno le ayuda a hacer todas las cosas que tiene que hacer diario. Y qué lindo poder tener esa espiritualidad y sentirse en armonía con el cuerpo al mismo tiempo. Don Max, parece que usted está un poco en desacuerdo con estos campos nudistas que además están pidiendo algunas leyes especiales en los Estados Unidos. Sí, yo estoy en desacuerdo, y desde luego en un país democrático, todo el mundo tiene el derecho de hacer lo que más le place. Sin embargo, cuando ese derecho interfiere con los míos, pues tengo que estar en desacuerdo. Decía Benito Juárez que los derechos de otra persona terminan donde empiezan los míos. Si continuamos con todos estos exhibicionismos que están ocurriendo ahora, primero empezamos por la truza de una pieza, después por la bikini, ahora por la tanga, después no quieren ponerse la parte de arriba de la truza, eventualmente vamos a estar en las playas, en muchos lugares, totalmente desnudos. Y mi manera de haber crecido, mis principios, mi idea moral, social de la vida, pues no conlleva esa exhibición públicamente. Siempre y cuando se mantenga dentro de los campos nudistas, y todos aquellos que están allí, que están conscientes de lo que están haciendo, pues yo no veo nada malo en ellos. Pero ya una vez que se hace público, que llegan a las playas públicas, entonces sí tengo que estar en desacuerdo con ellos. Déjeme preguntarle, Ana, ¿usted va a las playas públicas? Sí, yo voy a las playas públicas. ¿Va a las playas públicas y va como nudista? Sí, yo voy a las playas públicas y hay playas públicas que son nudistas en algunos lugares. Ya. Sí, sí, yo voy. Pero a mí me parece muy interesante que el señor haya dicho, y esto siempre es algo que la gente asume, cuando hablamos de nudismo, y él usó la palabra exhibicionismo, que no tiene nada que hacer con nudismo. Bueno, es que yo, perdóname, pero yo considero que todo es exhibicionismo. De la manera que te vistes, y te vistes de una manera provocativa, estás siendo exhibicionista. Si sales a la calle sin ropa, automáticamente estás exhibiéndote. Es una manera de exhibirse la persona. Déjeme instruir un elemento que a lo mejor podría ayudar a la discusión. Vamos a ponernos en contacto con una psicóloga, doña Vicky Rivas, para preguntarle si este nudismo pudiera afectar a los niños en su primera etapa. En cuanto a los niños, estamos hablando de otra materia. Los niños estamos en una sociedad donde, discutiblemente, el nudismo no es aceptable. Y para los niños, cualquier cosa que sea ir en contra de las normas establecidas por la sociedad, hace el proceso de desarrollo mucho más complejo y, consecuentemente, más dificultoso. ¿Qué opina usted, Ana, de lo que dice la psicóloga? ¿Usted tiene hijos? No tengo hijos todavía. Pero a mí me parece que si los padres hacen una transición entre el nudismo, que es natural, y ellos se sienten bien acerca de eso, ellos van a pasar ese sentimiento al hijo. Y la transición para el hijo, al mismo tiempo, va a ser más fácil y más natural. Los muchachos, yo me acuerdo de mi experiencia, los muchachos se expresan de la manera más natural. Ellos no tienen las preocupaciones, ni los complejos, ni nada. Los niños, prácticamente, al momento que llegan en un campo nudista, se ponen a estar jugando, a matarse, a hacer maldades, a hacer juegos y a hacer cosas. Y yo veo que los niños se comportan de acuerdo a lo que los padres proyecten. Usted trae todo anotado, así que tendrá una respuesta para esto. No, no precisamente. Pero lo que sí te quería decir en relación a lo de los muchachos que habló la psicóloga, es que desafortunadamente, muchas veces, le hacemos hacer cosas a nuestros hijos donde ellos no se pueden expresar, o temen decir lo que no desean que lo obligamos a hacer. Hay muchos muchachos que lo obligan a estudiar piano, a estudiar violín, a montar bicicleta. Cuando pasan los años, el muchacho estudió piano durante 6, 7 años y después no quiso seguir a estudiar el piano, no le gustó. Esto puede suceder con el nudismo también, lo puede llevar a un campo nudista y el muchacho no te dice que está en contra, no puede expresar aquello. Quizás se encuentra hasta temeroso de decirle a los padres de que él no está satisfecho con esa postura de andar desnudo en un grupo de amistades, pero no puede decírselo a sus padres. Y le puede inclusive crear un complejo a su muchacho cuando crezca. Sus otros amigos no lo hacen. Sí, la verdad es que yo, por las características de este programa, hemos querido presentar, en primer lugar, las posiciones de aquellos que sí disfrutan de los campos nudistas, conocer sus opiniones. Aquellos que tienen razones para estar en contra. Y ustedes, que con esta información, más la información que ustedes tengan a través de una conversación en su casa o en el núcleo donde estén viendo el programa, también podrán sacar una conclusión. Lo efectivo es que hay 40 millones de norteamericanos que disfrutan con el nudismo y que hoy en día hay ya playas públicas donde se practica el nudismo. Y sobre esto hay nudistas que están muy de acuerdo, porque consideran que es la libertad del cuerpo y de la mente que se necesita. Y hay gente que está muy en contra, que dice que estas prácticas van contra la moral y contra los deseos de la mayoría. Muchas gracias por haber venido hoy día a nuestro programa. Adelante, Pedro. Gracias. 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 Gracias.